Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo organizar nuestra pantalla y cómo crear diferentes escritorios o diferentes espacios sin añadir una pantalla extra. Durante los capítulos anteriores hemos estado explicando cómo podemos utilizar un iPad como segunda pantalla, cómo podemos ampliar el escritorio, cómo podemos duplicar nuestra pantalla en una televisión, por ejemplo, pero qué pasa si sólo disponemos de nuestra pantalla inicial, o sea, de nuestra pantalla del ordenador, la pantalla normal, la que estamos usando normalmente, y queremos organizarnos para tener las aplicaciones en diferentes espacios. Bueno, nuestro Mac viene de serie con una funcionalidad, bueno, dos en concreto, que se llaman Mission Control y espacios. Entonces, vamos a ver qué significa Mission Control, qué significa espacios, cómo puedo crear diferentes escritorios o espacios y cómo organizar esas aplicaciones en diferentes espacios para poder sacar el mayor partido y no volvernos locos. Porque el problema de todo esto es que tenemos muchas funcionalidades, pero a veces solamente el hecho de tener que aprender a usarlas ya nos parece un trabajo ingente. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es voy a suponer que estoy trabajando con un documento de pages, un documento de numbers, la aplicación de podcast y, por ejemplo, la ventana de Google Chrome. Y yo, bueno, esto podría ser un día normal en mi vida. Estoy aquí, estoy haciendo algo en numbers y creando una hoja de cálculo y ahora me voy aquí y estoy haciendo algo en pages. Y la verdad es que tengo mil ventanas abiertas y están bastante desorganizadas. La pantalla de mi Mac no es especialmente grande. Ya lo he explicado en otras ocasiones. Ahora mismo tengo una pantalla de 13 pulgadas, con lo cual el espacio escasea. ¿Qué formas tengo o qué maneras tengo de ver qué aplicaciones están abiertas y cuáles son esas ventanas abiertas? Para eso vale Mission Control. Mission Control lo que hace es nos hace todas las ventanas abiertas en este momento más pequeñas y las distribuye en el escritorio para que tú veas de un solo vistazo qué es lo que hay abierto en tu ordenador ahora mismo. Te recuerdo que esto que estás viendo es solo una parte del episodio completo. Los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de todos los episodios. Puedes probar gratis durante dos días sin ningún compromiso y conseguir acceso a todos los capítulos de Mac para todos. Solamente tienes que entrar en Mac para todos punto es barra prueba. Recuerda Mac para todos punto es barra prueba.